Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Pau, estoy muy feliz de otra vez tenerlos por aquí en mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema, tendencia, hace muchos años, pero yo quiero hablar de eso hoy y yo supongo que hoy sigue siendo tendencia y es sobre el vlogging en la piel, que eso quiere decir en español como piel babosa o en realidad es como la acción de echarse vaselina o petrolato en la cara antes de dormir, así que hoy vamos a hablar sobre eso. Algo así como esta foto que ven por acá, hoy vamos a hablar de mi opinión al respecto, si lo recomiendo o si no. Así que si quieres saber más sobre esto, sigue viendo el video. Yo vi esto la primera vez en alguno de estos videos virales de TikTok, donde las personas se iban a dormir como con una tonelada de vaselina en la cara y eso decían que la cara se les veía súper linda el otro día, que les quitaba el acné, las manchas y todo eso. Yo hace un tiempo hice un video sobre la vaselina donde realmente lo que digo es que la vaselina es segura usarla en nuestra piel si tenemos una rutina de limpieza previa y estamos seguros que nos quitamos todos los residuos de nuestra piel, ya que la vaselina como tal, la sustancia no se ha demostrado nunca que es comedogénica ni que nos va a causar más granos. Lo que puede causar granos es poner la vaselina sobre tu piel y que en tu piel hayan quedado residuos de maquillaje o algún rastro de polución. Eso es lo que es inseguro para nuestra piel porque al quedarse atrapado ahí y pones una capa de vaselina, pues la vaselina es muy oclusiva y va a sellar todo lo que esté en tu piel, es decir, va a atrapar ese rastro de polución o de maquillaje o de lo que sea y ahí se podría formar un grano por la suciedad. Sin embargo, si tienes una rutina de limpieza muy efectiva, que te quitas todo, que está súper seguro, puedes luego poner vaselina y no va a pasar nada. La vaselina entonces va a retener la hidratación de tu piel y va a hacer que la barrera de tu piel se restaure porque evita la pérdida de agua transepidérmica. Si quieres saber más a fondo sobre este tema, te voy a dejar el video aquí o en la descripción de este video para que vayas a verlo. Todo sobre la vaselina desde mi punto de vista claramente y desde investigaciones y cosas que encontré en internet. Pero entonces, ¿de dónde nació todo esto del slugging? El slugging nació en Corea porque ustedes saben que allá se cuida muchísimo la piel y se ponen de moda algunas rutinas súper largas, como por ejemplo los 10 pasos de las rutinas de skin care que se ponen, el tónico, la esencia, el serum, la crema, mejor dicho, un montón de cosas en la piel y que se cuida mucho y bueno, ustedes saben que tienen la piel súper linda. Y pues la verdad no me sorprende que esto haya venido de esas tierras, ya que casi todo lo que se pone de moda en el skin care viene de allá. Ahora resulta que el slugging se trata de irse a dormir cubierto de baba y la baba es como tal pues la vaselina. El proceso es sencillo, tú realizas tu rutina nocturna como siempre la has hecho, pones tu serum, si pones retinol o tu crema hidratante, tu contorno de ojos y cuando ya todos los productos estén en tu piel, como una capa final vas a poner vaselina. Recuerda que si este video te está gustando puedes suscribirte a este canal y así me apoyas un montón. Vas a poner un poquito de vaselina, vas a tomar como el tamaño de un guisante así y lo vas a poner en todo tu rostro y esto va a hacer que los productos se llenen la piel. Este proceso yo lo he hecho y la verdad lo recomiendo mucho. Al principio cuando empecé a usar la vaselina en mi rutina solamente me ponía vaselina sola en la noche, es decir, me lavaba la cara y luego me ponía la vaselina porque me daba miedo como que hubiera algún tema ahí de irritaciones o que la vaselina no fuera bien con algún otro activo pero ya después de ver esto del eslogin e intentarlo por algunos días me he dado cuenta que no lo recomiendo hacer todas las noches pero sí por lo menos dos noches a la semana cuando sientas que tu piel necesita un poco más de hidratación esas noches lo haces y yo te prometo que al otro día vas a sentir una piel nueva, vas a sentir que el efecto de la vaselina va a durar todo el día, o sea, todo el día vas a tener la piel súper suavecita, súper glowy, jugosita. El 100% del producto que pones no del 100% se absorbe, entonces cuando pones esa capa de vaselina encima de todo vas a estar más cerca de que se absorba el 100% de que si no te la pones, ¿me entiendes? Entonces esta es la manera en cómo funciona, yo recomiendo que hagan esto del eslogin, como dije, dos veces a la semana, dos días, pero ten mucho cuidado de haber limpiado muy bien tu piel. Y otro tip muy importante es que entre cada producto de tu rutina de noche esperes por lo menos dos o tres minutos en poner el otro. Es decir, te pusiste la vitamina C, espera cinco minuticos y luego te pones la crema hidratante, otros cinco minuticos y luego pones el otro producto y así, y vas haciendo como las capas de los productos para que se vaya absorbiendo mucho mejor. Algo que puede pasar es que mientras duermes, la almohada se va a untar un poquito de vaselina, pero no es nada del otro mundo, no es algo así muy asqueroso ni nada, perdón por la palabra, no es nada del otro mundo, la verdad es como un poquito de grasita ahí en tu almohada, pero igual tú sabes que para mantener una buena rutina de higiene y de skin care no es solamente ponerte productos y lavarte la cara, sino lavar y mantener también una buena higiene en todo lo que esté cerca de tu cara, por lo menos las fondas de las almohadas, la toalla con la que te secas la cara, que yo recomiendo que en vez de toallas uses unas toallitas de papel o algo así por el estilo, o si usas toallas, pues que las toallas las laves cada semana, por lo menos cada tres días. Y bueno mis amores, espero que les haya encantado el video, yo soy Pau, recuerden suscribirse a mi canal, recuerden que los quiero mucho, tengo Instagram y Facebook donde también me pueden seguir y tenemos una comunicación mucho más directa porque puedo responderles por mensaje de voz, en verdad estoy muy feliz porque ya vamos siendo muchos muchos más, ya estamos cerca de los 7000, o sea wow eso me pone demasiado feliz, gracias por el apoyo siempre, espero que me sigan acompañando en esta jornada y ya voy a dejar de despedirme, un besito, bye. Chau.